Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y hoy les tengo un video que no ven mucho aquí en mi canal. Es sobre qué es lo que yo como en un día. Pensé muchísimo en hacer este video por la razón de que no tengo ninguna dieta. Yo no sigo ninguna dieta, yo como lo que yo quiero. Nunca he ido con un nutriólogo, no soy una profesional en esto. Entonces, por eso es que no quería mucho hacer este video porque dije, tal vez se decepcionan con lo que yo como. Pero es que así es como yo como. Pero se los quise traer porque me pidieron mucho este video, recibí muchos mensajes. Después de que subí el video de mi primer Un Día Conmigo de la serie, quería saber cómo le hago para mantener mi cuerpo como lo tengo. Y pues se los quise traer para todos aquellos que me lo pidieron. Espero no se decepcionen con las comidas que yo hago porque como les digo, yo no tengo ninguna dieta. Pero pues vamos a comenzar con este video. Bueno, chicas, primero que nada, yo despierto alrededor de las nueve y media y diez y media. Mi hijo no va a la escuela todavía. Entonces, tenemos todavía esa como libertad de despertarnos a la hora que queramos. Entonces, yo cuando me despierto a esa hora, depende. Lo primero que hago es tomar mi taza de café. Sin nada, solamente me tomo mi taza de café. Y ya de ahí espero como una hora, una hora y media cuando empiezo a sentir mi pancita con hambre. Y ya tomo, hago mi desayuno, que en esta ocasión va a ser avena. Así que aquí les pongo el videito de cómo yo preparo mi avena. Pues para hacer esta avena, necesitas avena. Yo compro estas de maple and brown sugar, una banana, almendras y leche. Yo uso 2%. Primero que nada, mezclas la avena y la lechita y la metes por dos minutos al microondas. Ya que está, yo le aplico más leche porque me gusta que esté más como que aguadito. Y ya ahora sí, después de eso le pongo todo mi plátano adentro de la mezcla. Todo el plátano completito lo pongo ahí. Y ya después de eso, le espolvoreo un poquito, como un puñito muy pequeño de almendras. Y así es como queda mi avena. Lo acompaño con un cafecito y está súper delicioso para un desayuno. Pues bueno, ya para almorzar, les digo, me espero como dos horas para almorzar. Trato de almorzar siempre a la una y media o dos, entre ese tiempo, dependiendo a la hora que me desperté ese día. Y almuerzo, lo que se me antoje en ese momento ya puede ser huevitos, puede ser un sándwich, puede ser tuna, puede ser chilaquiles. O sea, lo que se me antoje en ese día es lo que almuerzo. Pero en esta ocasión vamos a almorzar calabacitas con quesito y crema. Así que vamos a ver cómo lo preparo. Para hacer esas calabacitas, obviamente necesitas una calabacita. Yo esta vez tengo la amarilla, un pedazo de cebolla, un pedazo de jitomate y un chile serrano. Todo esto lo voy a partir en pedacitos súper pequeñitos para que no se sienta mucho. A mí así es como me gusta partirlos en pedacitos muy pequeñitos. Un pedazo muy pequeño de cebolla o si te gusta mucho la cebolla, ponle más que yo. Yo solamente le pongo ese pedacito porque solo es para esa calabacita. Y así voy a estar partiendo todo, todo del jitomate. Igual menos de la mitad del jitomate le voy a poner. Eso me gusta nada más para darle como que un colorcito y ese sabor. Pero es muy poquito como ustedes pueden ver. Igual lo parto en súper pedacitos bien pequeñitos. De la misma manera voy a partir el chile serrano también. Lo parto en pedacitos muy pequeñitos porque a mí estos chiles serranos me salieron súper súper picosos. Así que lo voy a poner todo pero en pedacitos muy pequeñitos. Y así es como voy a seguir partiendo todo chicas. Y ahorita voy a empezar con la calabacita. Y de la misma manera lo voy a partir en pedacitos pequeños, cuadraditos no tan pequeños. Pero sí para que se cocinen rápido. Y aquí los voy a dejar en velocidad alta. Y ya primero pongo con un poquitito de aceite de oliva a cocer cebolla, jitomate y chile. Lo dejo que se coza por un poquito. Y ya después pongo las calabacitas. Todas junto con las demás cositas. Lo revuelvo todo muy bien. Y ya después de eso le pongo un pequeño sazón. Y el sazón que yo le pongo, aquí se los voy a estar mostrando en este momento. Que solamente es sal, pimienta negra, paprika y un poquito de norzuiza de tomate. Y eso es todo lo que le pongo para darle sazón a esas calabacitas. Y media taza de agua para que se cozan más rápido y no se quemen. Y pues ya después de unos 15 minutitos ya así es como está. Se pueden dar cuenta que ya se ve suavecita y pueden tocarla para que estén más seguros. Y ya están listas para servirse. Las pongo en un platito. Y todo esto lo acompaño con queso, con crema y queso fresco. La crema yo la pongo en una Ziploc Pack para que se vea más bonito y no queden como que las bolas de crema. Es lo que tengo ahí. Crema, uso la crema Daisy. O sea, nada laborioso. La misma no light, no nada. Crema normal. Y quesito fresco, un pedacito le pongo. Lo hago en polvito. Y así es como se lo pongo. Y pues ya chicas, eso es todo lo que yo le pongo a mis calabacitas. Y ya están listas para comérseme. Las como con dos tortillitas. Y obviamente mi vasito de agua. Ya después de todo esto, les trato de mostrar cómo es que lo hago. Por si ustedes quieren hacerlo. Todo eso está súper rico. Para este almuerzo no quise tener meat, carne, pollo, lo que sea. No se me antojó. Quise eso. Mi mamá me contó que ya había hecho eso en la semana. Y yo dije, yo me voy a hacer también. Y pues por eso que me hice eso. Y ya de ahí trato de comerme algo dulce para que como que me, no sé, no me dé el antojo después. Y esta, en esta ocasión me comí un bubulubu. Las que son mexicanas saben cuáles son. Aquí les pongo la foto. Eso fue lo que me comí como postre. Porque ya de ahí para la cena, o sea, la comida, la comida principal, se puede decir. Ahí sí ya me espero hasta que mi esposo llegue del trabajo. Y él por lo regular llega a las seis y media. Tal vez siete. Y se le hizo muy tarde. Hubo mucho tráfico. Entonces ahí ya son dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pónganle siete. Son de cuatro a cinco horas que yo espero. Entonces en ese lapso de cinco horas, pues hago ejercicio, hago todo eso. Pero sí te da el antojo de alguna cosa. Y tal vez a veces me tomo una proteína, un licuado de proteína. Porque cuando no almuerzo proteína, que sea suficiente. Entonces trato de tomarme una proteína, un protein shake. Aquí les pongo la foto de la que yo uso, la que yo tomo. Y este, y ya si me da el antojo de gula o esas cosas, trato de tener siempre fruta. Ya sea uvas, mangos, cherries. Las cerezas son mis favoritas. Esas ayudan muchísimo. Y es lo que siempre tengo en la casa. Para estar como que busqueando y me quite el hambre de querer comer papas y cosas así. Pero chicas, yo también tengo de todo eso en mi casa. Tengo un niño de cuatro años, tengo chitos, tengo cheese balls, tengo de todos. Oreos, de todas las cochinadas que ustedes se pueden imaginar, hay en mi casa. Entonces, si a mí se me antoja y quiero comprarme un plato de chips con salsa valentina. Voy y me como un plato de chips con salsa, con valentina. Les digo, yo como lo que se me antoja, pero trato de hacerlo en una cantidad moderada. No exagerado, no comer demasiado. Ay, tengo un cabello. Perdón. Trato de no comer así excesivo. O sea, si voy a comer, te voy a comer una porción pequeña y siempre todo lo combino con agua. Yo no tomo otra cosa más que agua. A mí me encanta el agua. Siento que si tomas refresco u otras cosas, le quita el sabor a tu comida. Y me encanta el agua. Yo creo que eso también me ayuda mucho a mí. Porque tomo muchísima agua durante todo, todo el día. Obviamente se me antoja una coquita. Me la tomo, pero por lo regular yo es agua. Agua es siempre lo que estoy tomando. Ya para comer, esta ocasión hice tostadas de tingas y aquí les voy a mostrar la receta. Ok, chicas. A las que me pidieron que como en un día, esto les voy a comer tostadas de tinga. Tengo el pollo aquí hirviendo. Ya corté la cebollita para la tinga. Se revuelo con el pollo. Aquí está el chile chipotle. Lo pongo aquí. Ya parte y verdurita. Le pongo queso y crema también. Y hago las tostadas. Aquí está el secreto. Las tostadas son hechas en el horno a 375 grados. Y nada más las pongo así en este comal. Y las meto al oven y en como 10 minutos ya están listas. Las volteo en 5 y ya después checo. Y si es como quedan. Estas son tostadas súper saludables. Es nada más la tortilla. Por dos tortillas te comes 100 calorías nada más. Así que se me hacen mejor que las que ya compras empaquetadas. Y se hacen súper rápido. Y no sé, se me hacen muchísimo mejor. Y ya que las prepare todo esto, les enseño qué tal se ve. Voy a desmenuzar el pollito. Yo creo que ya está. Y pongo aquí la cebollita con un poquito de aceite. Muy, muy poquito. Nada más para que como que se caramelice. Y pongo el pollito desmenuzado. Y con el chile chipotle pongo el mismo caldito que puse ahí. Con el caldito del chile chipotle aquí. Así que es lo que voy a estar haciendo ahorita. Ok, miren. Aquí ya tengo caramelizando un poquito, con poquito de aceite, las cebollitas, las partos súper largaditas. Como ustedes pueden ver ahí. Y aquí ya tengo el pollito desmenuzado. Y ya tengo aquí la mixta de caldito de pollo donde herrí el pollo con el chipotle. Así que es lo que voy a estar haciendo y ahorita les enseño cómo queda. Primero hago esto, le pongo el pollito y ya después el caldito. Así que es lo que estamos haciendo. Ok, pues ya está. Ok, pues ya está. Y miren cómo pueden ver. Y aquí llevo un poquito, lo voy a tapar. Y ya van a estar listos para que preparemos las tostaditas. Y pues ya así es como se ve. Así que es lo que como y todo esto lo acompaño con agua. Eso es lo que yo tomo. Agua para todo. Y pues chicas ya eso es todo. Eso es lo que yo como durante el día. Ya de ahí después de la cena, como ya cena, comida, cena ya es tarde. Trato de ya no comer nada. Pero igual si me da el antojo, la gula de algo, tengo fruta. Y eso es lo que yo busqueo, la fruta. Pero sí chicas, eso es lo que yo como. Tal vez algunas van a decir, wow, no se ve tan saludable que digamos. Pero pues la verdad a mí me funciona. Trato de todo comerlo con porciones moderadas. Pero que me satisfaga. Satisfaga. No sé cómo se diga. Que llene mi pancita. No me llene como que no puedo ni moverme. Pero que sí me llene lo suficiente. Eso es lo que como chicas. Espero este video les haya gustado. Si quieren más videos de esto que les enseñe qué tipo de comida es como. Hablanos en los comentarios y yo con gusto se los traigo. Eso es todo por este video. Nos vemos la próxima. Bye, bye.